Cuando el pelotero es joven, usualmente puede tener el talento, pero hay que necesitar un poco más de experiencia. Con la experiencia de nosotros, como la historia mía, Scott Brooks, la información que le damos nos puede ayudar a avanzar el progreso de ellos y tratamos de dar la más información posible para que nosotros puedan aprender. En su carrera vimos algo que muy pocas veces lo vamos a ver en adelante, de comenzar y terminar una carrera con muchos logros como usted lo hizo. ¿Qué ha cambiado en el baseball de los años cuando usted jugaba para los años actuales? Sí, pienso que a través de los años el baseball sigue cambiando, evoluciona en áreas analíticos, ¿cómo se llama? CYBERMETRICS que ha hecho que peloteros empiecen a cambiar un poco el swing, que cambien un poco más el approach. Y toda esa información hace que el juego cambie un poco. Por ejemplo, ahora mismo están haciendo muchos chips y todo eso hace que el juego cambie un poco. Ahora mismo los pitchers están tirando muchas rectas altas y muchos breaking balls y en el pasado no era tanto tiempo. Anteriormente era una ofensa con Chelsea, ahora no, ahora no se busca eso, ahora se busca que el pelotero haga contacto y haga el swing largo. Sí, actualmente eso es cierto, vemos que los jugadores están haciendo los swing más fuertes, aunque tengan dos strikes pues tienen el mismo swing, no quieren darle la bola en el suelo y todo es más pues darle la bola en el aire, ¿no? Y todo eso está bien hasta que tengan dos strikes, en mi opinión. Cuando tengan dos strikes y haya jugadores en posición de anotar pues hay que cambiar el approach. Ega Martínez, ¿cómo se preparaba para enfrentarse al más grande a Mariano Rivera? Cuando Mariano Rivera dice que hacía todo lo posible y lo imposible para ser traído nunca podía. Con Mariano, tuve suerte, mucha suerte. No todos los hits que le daba eran duros, caía todo lo suave también, pero era siempre un challenge el de enfrentarse a Mariano sabiendo que era uno de los mejores y quizás el mejor en la historia. Y mentalmente pues había que estar preparado desde el primer picheo y no dejarlo caer el conteo atrás. Tuve suerte con él. O sea que eso era su efectividad y su agresividad, no llegar a favor de él sino mantenerlo a favor suyo. Y no tratar de hacer mucho con el picheo, ¿no? Simplemente poner el barrio a la boda y que salga lo que salga. Ega, yo considero que este año podríamos tener otro orico, otro latinoamericano en Salón de la Fama y considero que podrá ser Ega Martínez. Estamos aquí. Bueno, el porcentaje ha subido bastante y está cerca. Esperemos en Dios que así suceda. De los marineros de Ciara, ¿cómo ve el equipo de aquí en adelante? Hasta ahora el equipo ha jugado muy bien defensivamente. El picheo ha estado muy bien. La ofensiva pues ha hecho bien, muy bien. Especialmente de la sexta entrada hacia adelante. Y el crédito, el picheo y la defensiva nos han mantenido los juegos bien cerca. De lo mejor. El picheo abridor está muy bueno. Pero, ¿cuál de los dos tú consideras que está más efectivo? ¿El abridor o el bullpen? El bullpen ahora mismo está muy fuerte. Está fuerte con la llegada de Colomén. Y ahora que va, vamos nuevamente a tener a Vincent. Y tenemos ahora también a Keke. Está ya en el roster nuevamente. El set of men. Y ahora mismo, no me acuerdo el nombre de él. Pero, tenemos el... Todo el bullpen ahora mismo está muy fuerte. Especialmente con la llegada de Colomén. Gracias. Una pregunta más. Sé que el tiempo es muy limitado. ¿Considera que el equipo de Ciara este año está por todo... ¿Considera que el equipo de Ciara está por todo a ganar este año? Sí, el equipo está muy bueno. Y tenemos un balance en el back-up y el picheo. Que considero que debemos estar ahí en la pelea. Gracias. Que se mantenga saludable y consiga cosechando sexo. Gracias. Gracias.